La verdad que vengo con expectativas de pasarla bien, de poder disfrutar el proceso y tener una buena competencia. Esta competencia en realidad viene más como una preparación para los juegos, que es el punto final. No vine con una preparación al 100% para poder bajar tiempos, pero vengo bastante cargada como para poder tener una buena competencia, tomarlo más como un entrenamiento y seguir adelante con el proceso. Siempre es tratar de venir y dar lo mejor posible, sea lo que sea el resultado, siempre estar con la cabeza en alto y estar orgulloso de representar al país. Y bueno, voy a estar nadando el 21, el 100 pecho, más un relevo que vamos a tener con las chiglinas, y después estamos viendo la posibilidad de un relevo mixto, un 200 combinado al 25 y otro relevo.